Moon Knight, su nombre real es Mark Spector, fue un mercenario que lo dejaron al borde de la muerte en el desierto de Egipto y lo encontraron los seguidores del dios Khonshu, quien salvó su vida y le dio superpoderes. Regresó a Estados Unidos y se convirtió en una especie de vengador callejero, dejó de ser un mercenario y tomó el nombre de Moon Knight, pero también asumió dos alter egos más, el del millonario Stephen Grant, quien era todo un playboy y el del taxista llamado Jake Lockley. Mark luchó contra el crimen por muchos años, en este lapso de tiempo se enfrentó a seres muy poderosos como Werewolf, Midnight Man, Black Spectre, pero también unió fuerzas con Spider-Man y Punisher. Después de eso dejó sus alter egos, pero se sintió forzado a viajar a Egipto, fue ahí donde se encontró con quienes lo ayudaron y le explicaron que ser Moon Knight era su destino, un destino del cual no podía escapar, así que nuevamente tomó el manto del superhéroe y esta vez con más fuerza, fingió su muerte cuando Norman Osborn tomó el liderazgo de los Vengadores, pero después se unió al equipo en la batalla contra los X-Men. Mark también tomó otro alter ego, haciéndose llamar Mr. Knight, y ayudó al detective Flint a resolver algunos casos para el departamento de la policía de Nueva York. Todas estas personalidades eran un síntoma de que el dios Khonshu estaba tratando de apoderarse de su mente, después de recuperar el control mental se enfrentó al rey Sol en una batalla mental y espiritual, la cual ganó. Su poder llega y se va, esto depende de las fases de la luna, como armas tiene dardos de escarabajo y un boomerang de marfil. También tiene agilidad y fuerza, pero una de sus habilidades más letales es que puede absorber energía de sus oponentes. También tiene un amuleto que brilla cuando hay peligro cerca. Definitivamente este personaje es uno de los más letales de Marvel.